¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en el mapa del literal, vamos a jugar un poco con adiós, amigos Antes de seguir con el vídeo, amigos y amigas, os quiero hablar sobre esta aplicación llamada TikTok Now Básicamente lo único que tenéis que hacer es descargaros esta aplicación con el enlace que os dejaré abajo en la descripción Y con eso ya os dan 2 euros, completamente gratis Y si entráis 7 días seguidos e iniciáis sesión, os dan 7 euros a vosotros y por supuesto a vuestros colegas Si pone algún código, ponéis este que estáis viendo en pantalla y ya estaría todo Una manera diferente de apoyarme, así que bueno, todo el mundo hacerlo, es completamente gratis Y nada, ahora sé que sí, seguimos con el vídeo, vamos allá Quiero arruamear y quiero dar vueltas por el mapa, la verdad, y bueno, encontrarme con la gente Así que nada, vamos a ver lo que podemos hacer, vamos a poner algún que otro holograma en la parte de Aqua Y los otros dos realmente no sé dónde ponerlos Un segundo, voy a poner uno aquí, 100%, vale Ok, voy a poner uno aquí Vamos a poner otro, podríamos poner otro perfectamente aquí también Y el último, realmente no sé dónde ponerlo Tipo, lo voy a poner aquí Ah, no, lo puedo poner aquí, en serio Bueno, pues aquí mismo Vale, vamos allá, vea, va amigos, vamos al lío El escudo, vea, va, lo pongo aquí Si es que es un escudo, lo tendría que poner un poco más atrás, pero me quiero ir fuera de punto, tío Vale Ok Bueno Tenemos gente aquí Está en el baño O está aquí Ah, está aquí Sí, está aquí, tenemos un tío aquí en el balcón La cosa es, ¿qué está haciendo el tío aquí en el balcón? Yo creo que está en la parte izquierda Ay, no tengo esto, tú, es verdad ¿Qué cojones? Pues no sé dónde está entonces, tío He cogido a alguien Vale ¿Es dónde es? Vale, dos tíos en el balcón Vale Vale, vamos a aguantar, estamos bien ¿Me quiere pushar? Vale Qué buena, tío Hostia, cómo hemos usado de vez completo a este tío, ¿eh? Al final nos ha salido bien, tú, no sé ni cómo Pero nos ha salido bien Sí, señor Qué buena Vale, pues bastante nice No sé por qué estaba jugando con... Barazul, no ¿Por qué Barazul? Vamos, cocina He sido yo mismo, ¿sabes? Vamos a ponernos granas de impacto, amigos No sé por qué estaba jugando con Alibi con granas de impacto, la verdad Tipo con escudo Sinceramente, no tengo ni idea Bueno, vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Ya sabéis que con el tema de este, amigos y amigas de TikTok Now Me podéis apoyar Y, pues bueno, se pueden venir sorteos gracias a eso Si hacéis eso, descargáis la aplicación Bueno, en este caso ponéis el código que tenéis abajo en la descripción Y ya me estaréis apoyando Aparte, vosotros también, recibir recompensas Creo que, bueno, en cuanto lo haces, la primera vez que lo haces Ya te dan dos euros del tirón Tipo... Del tirón Y luego ya, si te vas, en este caso, iniciando sesión todos los días Te van dando también hasta siete euros ¿Sabes lo que os quiero decir? Tipo siete días, siete euros, ¿no? Entonces, está bastante, bastante bien, la verdad Sobre todo, pues eso Para... Es un sitio más donde me podéis apoyar Completamente gratis No tenéis que hacer nada Y... Y como digo, pues me apoyáis bastante, ¿no? Así que se agradece, amigos Se agradece todo el mundo que lo haga Maravilloso Vamos a poner esto por aquí Nice Vale, nos vamos a ir por arriba, tío, yo creo Nos vamos a ir por arriba Vamos allá Vale Increíble Maravilloso Eh, voy a poner esto aquí Ahora sacaré mi otro yo Vale Y el otro me lo voy a guardar Por si acaso Espérate que a lo mejor viene para ofensos Mira Vamos a ir tú No me van a pusear Vale Ok Ah, bueno, increíble Vale Ah, no Sé que estaba ahí, tío No muere Es increíble Vale Último lo tengo conmigo, diría ¿O no? ¿No estás aquí? Se me ha parecido chucharte, bro Ah, es eso, ¿no? No, no es eso Eso es una puta planta, tú Le han detectado ¿Dónde es eso? Ah, eso es una clemorto Increíble Joder Vale, está aquí, fuera Nah Eso es morir, literalmente Vale, pues a ver qué hace Literalmente el tío está aquí Le podríamos salir Porque se está pirando ahora el drone No sé cómo no le he pegado mucha No sé cómo eso no ha sido mucha La verdad, eh Me sorprende que eso no haya sido mucha Es literalmente A ver Bueno Ok Está bien Está bien Vale Increíble Maravilloso No sé por qué me estaba dando Por decir eso Ese imbécil, eh Es increíble, chavales La verdad No sé, estoy contento hoy Estoy contento Ojo, pero ¿qué hace tanto de espalda, amigo mío? Ay, Dios mío Madre mía Este tío está fumando por vos Literalmente Espérate, todavía perdemos esto No, dádela Este se va a comer la clemort ¡Vamos! Uy Va, vamos a perder esto Que va a ser lo peor Literalmente lo peor Es que vamos a perder esto Vamos a perderlo Bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Qué randomada, tú Qué randomada, tú Increíble, tío Bueno, bueno, bueno Qué randomada, tú Hostia puta, tío La madre que me puto mario Bueno, increíble Increíble, amigos Vamos a ver qué podemos hacer A ver Vamos a pillar Nos pillamos Nada, hemos dicho de jugar con Alibi Vamos a jugar con Alibi Todo en la santísima partida Son cuatro Vamos a aprovechar esto Aprovechemos el bug, amigos Vamos ahí Mucha pordona Me encanta Vale Vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer ¿Dónde vamos? Vamos a Ático Bueno, Ático me gusta Es que realmente En el litoral Son prácticamente Todas las zonas Muy defendibles, ¿sí? Tenemos la zona de Cachimbas Tenemos la zona En este caso de Ático Y tenemos la zona de Cocina Luego la otra Que es Bar Azul Pues bueno, es un poco XD Pero tampoco es mala del todo, ¿no? Pero sé que es cierto Que Ático Tres de cuatro Son buenas, tío Es una locura, ¿eh? En este caso Cachimbas Cocina Y luego Ático, tío No sé La verdad Pocos mapas hay así, ¿eh? Tipo que todas las zonas Merezca la pena Defenderlas De hecho, creo que En cada mapa Hay como dos zonas Que merecen la pena defender Las otras dos Son bazocías, ¿sabes? Pero bueno A ver, no tendría que Esto no lo tendría que haber hecho Así lo tendría que Empezar a abrir por aquí, ¿no? Pero bueno No pasa nada Es lo que tiene, amigos Y aparte Siempre cuando abréis Con la Con esta pistola Abrir Un poco alejados Porque así abre más Vale Ok Porfa Vamos a poner Esto aquí Vale Vamos a poner Esto aquí Qué buena, tío Y ¿Dónde podemos poner El otro Lograma, tío? Vamos a ponerlo aquí ¿Por qué no? Yo voy a usar Vale Ojo El puto Teto A mí no me ha sonado Porque estoy cerca De un mute o algo, ¿no? Sí, fíjate aquí No me ha sonado Por eso Vale Eso está En la trampilla La esta No, pero no habrá Todo lo suelo, bro Si no Nos van a ver ¿Qué es? Bueno Y hay otro más Ahí yo creo Sí, está arriba, ¿no? El techo Qué pena, tío De verdad ¿Cómo se puede ser tan pringado, tío? Baja, muere, tío Y ya está Yo qué sé Pero no te quedes ahí media hora, tío Por Dios Es que ¿Qué vas a conseguir? Eso es Claro Baja Y ya está, tío Es que no ¿Qué vas a hacer? No vas a hacer nada, loco Buena, buena, buena La verdad que el bandit este Se ve que maneja, ¿eh? Me gusta Bien Bueno, pues vamos a ver en ataque Que nos pillamos Nos vamos a pillar, amigos Y nos vamos a pillar Un A ver Van a ir a que chimbas Yo creo que lo mejor Lo mejor Lo mejor Yo creo que Tío, nos ponemos un Flores, tío Y empezamos a tirar ahí drones Como un Vamos O nos pegamos una pequeña roseada Que también puede ser eso Una buena opción Nos vamos a pegar una pequeña roseada, amigos Sí Vamos a hacer eso Hacerme en casa Vamos a pegarnos una pequeña roseada Vamos a entrar al punto bastante rápido Espero que no haya nadie en rosa esperándome con un C4 Que me vaya a matar, tío Ojalá Ojalá porque si no me va a joder Pero bueno No pasa nada Vale Vamos al lío Ok No están aquí en cocina O están en cachimbas, ¿eh? Hachos, fíjate Voy a dejar un duro aquí en cachimbas Campeando la extracera ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Literalmente el pago viniendo a por mí y todo Increíble Lo peor es que es capaz de quedarse ahí No me jodas que está aquí, tío El puto Tachanka, tío ¿Pero qué hace el Tachanka? Vamos, tach el Tachanka, tío Es asesinado con los putos tronios Joder, tío Es asesinado con los putos tronios el Tachanka, tío ¿Pero por qué he respanado aquí, tío? Joder, macho No entiendo por qué he respanado aquí, tío No entiendo por qué he respanado aquí Me voy a ir para acá, tío Si es que vamos a plantar en 0, Ah, me hubiese gustado tener humos, ¿eh? Creo que, creo que Gridlock tiene humos Y no me he pillado humos, tío Ojo Uh, le he pegado, ¿eh? No le he dado, tío De milagro, tío No le he dado No le he dado en la cabeza, yo creo, de milagro, tío Cómo ha chillado el tío, ¿eh? Vale, vamos a... Habré visto cómo está Hay que romper la cámara, ¿eh, tío? Ahí la vemos Vale, esto tenemos aquí cositas, ¿eh? Vale, tenemos aquí al bandit Ok Vale Mmm, qué pena No he roto la barrecada, tío Vale Ok Bala Qué pena, tío Vale Sí, sí, sí Eso es Bueno, bueno, pues GG, amigos Eh, nada Espero que os haya gustado este vídeo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Eh... Y a todos, la verdad Muy bien jugado ¡Chacho! ¡Nos vemos! ¡Qué buena partida, sí, señor! ¡Partida! ¡Impecable! Ahora sí que sí Nos vemos Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Suscríbete!